A recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabemos a Dios mientras contemplo lo que el Señor ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo, no tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que están escuchando, los que están viendo el video, un saludo cordial. El día de hoy vamos a estudiar un tema realmente muy importante. Así como el anterior tema tocamos en cuanto a la historia, el día de hoy vamos a estudiar un tema muy importante en cuanto a los pioneros adventistas. Como ustedes pueden ver en la pantalla al pionero Elliot Joseph Wagoner. Como tú sabrás, el año 1888 es tan importante para la historia adventista. Ese año dos hombres, Alonso Trevor Jones y Elliot J. Wagoner, llevaron el mensaje de la justificación por la fe. Y nosotros tocamos ese tema a principios del año 2023. Tocamos el tema de lo que todo adventista debería conocer sobre 1888. Pero más que todo en esta ocasión vamos a estudiar y vamos a ver la vida de Elliot J. Wagoner. Realmente poder ver la vida y estudiar a nuestros pioneros nos lleva a estudiar la historia y al final en qué quedó su vida o cómo prosperó o cómo la mensajera del Señor se expresó en cuanto a su trabajo de ellos. Y como tú sabes, realmente la hermana White estaba feliz del mensaje. Tenían todo el apoyo de la hermana White, Alonso Trevor Jones y Elliot J. Wagoner. Vamos a ver desde su conversión también el desarrollo del mensaje de 1888 en Mineápolis. Luego los posteriores años que él fue profesor, dio clases y los últimos años de su vida. Pero para poder iniciar con este estudio vamos a hacer una oración y te invito a que me puedas acompañar. Aquí me voy a arrodillar. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos das. Aún siendo indignos pecadores, tú nos amas, Señor. Puedas perdonar nuestros pecados, nuestras flaquezas y ayúdanos a entender en qué tiempo estamos y también entender la justificación por la fe que Cristo vive en nosotros para poder llegar a la santidad. Así como tú utilizaste a dos hombres en 1888. En esta ocasión vamos a estudiar la vida de Elliot J. Wagoner que tú mismo has ayudado para que él pueda llevar el mensaje verdadero. Te pedimos, Señor, que puedas ayudarnos a poder entender y que se haga tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así como en el caso de Alonso Trever Jones, que también estudiamos un tema en cuanto a su vida. Vamos a iniciar con el texto de 1 Corintios 10, 12. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver lo que dice su palabra en el libro de 1 Corintios 10, 12. Nos dice de la siguiente manera. Así que el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Y este texto realmente nos hace ver la importancia de que tenemos que tener cada día el reavivamiento en nuestras vidas. Cada día ese cambio de Cristo viva en nosotros. Pero realmente tenemos que ver lo que dice su palabra. El que piensa estar firme, mire, que no caiga. Y es que sea la enseñanza el día de hoy. Para poder iniciar, vamos a ir a la historia adventista. Como tú sabes, Wagoner ha sido el que ha llevado la justificación por la fe en 1888, así con su amigo y colaborador Alonso Trever Jones. Pero vemos que Wagoner era adventista de segunda generación. Su padre fue Joseph Harvey Wagoner, el que también hablábamos de él, quien ha sido uno de los que ha impulsado para que la iglesia se organice en 1863. Uno de los primeros pioneros adventistas, el cual ha predicado y muchos se convirtieron al adventismo gracias a sus predicaciones. Joseph Harvey Wagoner. Entonces, para poder poner en contexto quién era Elliot J. Wagoner, vamos a citar este libro. Cartas y manuscritos, el tomo 1. Cartas y anotaciones del NG de White de 1845 a 1859. Y podemos ver que en esta sección, en la página 781, muestra a todos aquellos quienes se relacionaron con la hermana White. Muestra a todos en sus primeros años. Cuando ella era joven con James White, ellos visitaban muchos hogares y conocían a muchas personas. Y aquí podemos ver en la página 900, el párrafo 5, Wagoner Joseph Harvey y Marietta Hall, quien fue la madre de Elliot J. Wagoner, la esposa de Joseph Harvey Wagoner. Entonces, aquí nos manda una pequeña biografía de Joseph Harvey Wagoner, quien fue uno de los que ha impulsado en el adventismo en sus primeros años. Y quiero dar lectura para poder poner en contexto esta historia. A Joseph Harvey Wagoner, destacado editor, autor y evangelista adventista, temprano, nació en Pensilvania y se casó con Marietta Hall en 1845. Entre sus 10 hijos estaba Elliot J. Wagoner, quien con Jones fue prominente en el avivamiento de la justicia por la fe de 1888. En el momento de su conversión al adventismo sabatario, en el invierno de 1851-1852, Wagoner era editor del periódico South County Democrat en Barbu, Wisconsin. A los pocos meses comenzó a propagar su nueva fe. Ahí vemos una pequeña biografía de Joseph Harvey Wagoner, quien conoció el adventismo en su juventud, se casó con una mujer llamada Marietta Hall y ellos tuvieron 10 hijos. Y el sexto de sus hijos fue Elliot J. Wagoner, que es tan conocido en todo el mundo adventista con Alonso Trevor Jones. Y como ustedes ven en la pantalla y como también citamos el estudio anterior, este libro, What become of the Jones and the Wagoner? ¿Qué pasó con Jones y Wagoner? Por Arthur White, el nieto de la mensajera del Señor. Ellen White State publicó este libro. En realidad es una recopilación de los escritos de la hermana White, reprendiéndoles a Wagoner y a Jones. Pero aquí vemos la historia de cómo transcurre en su vida. Yo no conocía este libro, este pequeño libro, y cuando lo leí realmente me impresioné todas las citas que la hermana White les había exhortado a Alonso Trevor Jones y a Elliot J. Wagoner. El día de hoy quiero citar este libro para poder poner en contexto la vida de E. J. Wagoner. Y vamos a dar lectura. En ese mismo libro, la página 1, el párrafo 2, nos dice El élder J. Wagoner nació en Wisconsin el 12 de enero de 1855. Asistió a Battle Creek College en sus primeros días y recibió una educación clásica. Después de completar su trabajo universitario, lo persuadieron para que tomara el curso de medicina. Completó su trabajo en Bellevue Medical College, Nueva York. De allí se fue al sanatorio de Battle Creek, donde sirvió como médico de planta durante algún tiempo. El corazón de Wagoner estaba en el evangelismo y en 1883 fue llamado para ayudar a su padre, Joseph Harvey Wagoner, editor de The Science of the Times. El número del 6 de mayo de 1886 enumera a Elliot J. Wagoner y a T. Jones como editores asociados. Ahí vemos la breve biografía de E. J. Wagoner. Él nació el 12 de enero de 1855. Nació en una familia adventista, ya que su padre fue uno de los primeros pioneros del mensaje adventista. Asistió al colegio de Battle Creek, el primer colegio de la iglesia que se fundó en 1874. Él fue uno de los primeros estudiantes en ese colegio. Él estudió con los hijos de la hermana White, con John Harvey Kellogg y muchos más que luego se destacan en el adventismo. Luego de ello, luego de su estudio, se animó para estudiar medicina y fue doctor en medicina. Después se fue a trabajar a Battle Creek, donde sirvió como médico de planta. Y al mismo tiempo estaba ayudando a su padre en la edición del periódico The Science of the Times. Pero en su corazón, él tenía ese deseo de poder predicar, de poder evangelizar. Él tenía ese deseo en su corazón de joven, de Wagoner. Y se nos dice que el 6 de mayo de 1886 apareció el nombre de A.T. Jones y Wagoner como los editores de Science of the Times. Wagoner conoció a Alonso Trevor Jones por la década de 1883 o 1884. Entre esos años, ellos se conocieron, se hicieron amigos y ahí fue cuando empezaron a dialogar del mensaje de la justificación por la fe. Y ahí vemos una foto de Helios J. Wagoner de adolescente y al lado izquierdo vemos a Willie White, quien fue el hijo de la mensajera del Señor, de jóvenes. Ellos fueron al colegio de Battle Creek para poder estudiar, el primer colegio adventista, quien fue su maestro God Harper Bell, una de las pocas fotos que se puede encontrar de su adolescencia. Para poder continuar, vamos a citar el libro La Enciclopedia de Elena G. de White. Y como ustedes saben, en el canal siempre citamos este libro, otros libros más como Portadores de Luz, para poder poner en contexto la historia adventista y también la vida de aquellos quienes llevaron el mensaje de la verdad presente. Aquí podemos ver la biografía de Elliot J. Wagoner y quiero dar lectura a la página 568. Luego de recibir una educación clásica en el colegio de Battle Creek, Wagoner cursó su carrera de medicina en la Universidad de Michigan en Ann Arbor por un año en 1875 y 1876. Recibió su título de médico de Hospital del Colegio de Long Island, Brooklyn, Nueva York en 1878 y comenzó su carrera como parte del personal del sanatorio de Battle Creek. Ahí vemos que nos redacta que él fue a la escuela de Battle Creek y también a la Universidad de Michigan en 1875 y 1876. Fue médico de hospital del Colegio Long Island en Brooklyn, Nueva York en 1878. Y nos sigue diciendo, en marzo de 1879 se casó con Jesse Frenmon Mosser. Después de un breve periodo de ministerio en Iowa, se trasladaron al norte de California en la primavera de 1880, donde trabajó como parte del personal del Centro Rural Pro Salud Sanatorio de Santa Elena. En algún momento antes de 1883 pasó a dedicarse tiempo completo a la obra ministerial. No se nos cuenta cómo conoció a Jesse Frenmon Mosser, pero ellos se casaron jóvenes estando en el estado de Iowa se fueron a California y ahí él seguía en su trabajo como doctor. Pero luego podemos ver que en 1883 se dedicó totalmente a la obra ministerial, a poder ser ministro de la iglesia adventista. Y hemos visto lo poco que se cuenta de su niñez y de su juventud. Casi no se cuenta mucho de su juventud. Es que él fue doctor en medicina. Se había especializado en esa área. Pero también buscando otras fuentes para poder ver y adentrarme en la historia. En la enciclopedia, vi esta página de la iglesia, enciclopedia of seven day adventists, que redacta la vida de Elliot J. Wagoner. Y también vi que hay la vida de otros pioneros adventistas en la enciclopedia adventista del séptimo día, la SDA. Y quiero citar este libro, pero esta enciclopedia. No lo tengo en físico, pero recién me enteré que lo hay en internet. Y aquí se nos redacta toda la vida de Elliot J. Wagoner. Y ahora voy a mencionar a sus dos hijas que él tuvo. En realidad tuvo tres hijos, Wagoner, con su esposa, Jessie Fremont Mosser. Pero su hijo menor murió en la infancia. Y eso nos cuenta esta enciclopedia. Nos dice, Elliot y Jessie tendrían dos hijas. Bessie Isador Hallower, 1882-1941. Y Winnie Pearl Howard, 1885-1969. Un hijo, Ernest Eugéne, nacido en 1889. Murió en la infancia. Vemos que la familia de Wagoner componía de cuatro. Era su esposa y sus dos hijas. Y ahí, como podemos ver en la foto, ahí está la esposa de Wagoner, Jessie Fremont Mosser. Y ahí podemos ver a la familia de Wagoner. Él, su esposa y sus dos hijas. Y ahora quiero contar la experiencia religiosa que tuvo Wagoner en su juventud. Como ya citamos, él estudió medicina. Pero no estaba conforme en ese estudio. No estaba conforme con su trabajo. Él quería predicar. Quería dar el mensaje. Pero él no sentía una experiencia religiosa. No experimentó una conversión verdadera. Aún así, siendo hijo de una familia adventista, para él le faltaba algo en su vida. Y esa experiencia que él tuvo, lo cuenta en este libro, El Pacto Eterno, escrito por E. J. Wagoner. Este libro, realmente, yo no lo conocía. Me compré hace como tres años. Y no lo leí hasta hace dos semanas. Solo leí algunas partes. Porque realmente es muy amplio. Y muchas cartas de The Present Truth, que él escribía, está en este libro, El Pacto Eterno. Si tú lo tienes, te invito a que lo puedas leer. Pero quiero mencionar, en este momento, la experiencia religiosa que tuvo Wagoner, que se encuentra en la página 9 del Pacto Eterno. Nos dice de la siguiente manera. Estando sentado en una carpa, en una reunión campestre, sostenida en una tarde lluviosa en Helmsburg, California, mientras oía a Ellen White predicar el Evangelio, se vio súbitamente rodeado por una luz indescriptible que iluminaba la carpa como si el propio sol estuviese brillando en su esplendor allí dentro. Tuvo una clara revelación de Cristo crucificado por él. Escribió posteriormente que por primera vez en su vida le fue revelado que Cristo lo amaba, que se había dado por él personalmente, que todo fue por él. Esta introducción la cual leímos lo escribe Ron Dufield, quien también conocía los escritos de Wagoner. Por eso vemos aquí que él está redactando la experiencia religiosa de Wagoner. Él estaba en una carpa, en una reunión campestre, y ahí escuchó predicar a la mensajera del Señor en California. Y él vio como una luz indescriptible que no se podía describir, iluminaba tan fuerte como los propios rayos del sol ahí adentro. Y él vio una clara luz, una revelación de que Cristo lo amaba y que murió por él. Ahí es cuando él sintió realmente el verdadero amor y el verdadero propósito de su existencia. En esa tarde, en esa carpa, cuando la luz estaba entrando, vio a Cristo crucificado. Vio que Dios lo amaba y lo estaba llamando para la obra de evangelización. Nos sigue diciendo la carta. La luz que en aquel día brilló sobre él, procedente de la cruz de Cristo, se convirtió en la guía de todo su estudio de la Biblia. Resolvió dedicar el resto de su vida a descubrir el mensaje del amor de Dios hacia los pecadores individuales, tal como se lo encuentra en las páginas de la Escritura y aclararlo a otros. Desde ese día, cambió su vida de Elliot J. Wagoner. Si bien podemos decir que era joven y también de segunda generación adventista, podríamos decir que su padre lo educó realmente para que él pueda llevar el mensaje. Pero vemos que no había experimentado ese llamado que Dios le hacía para que él pueda predicar. En esa tarde, cuando la hermana White estaba predicando, él en esa carpa vio esa luz y a Cristo crucificado. Y él dijo, desde ahora en adelante, voy a llevar la palabra de Dios, voy a llevar el mensaje para que otros conozcan a Cristo. Él tenía 27 años cuando experimentó ese llamado que Dios le hacía para que él pueda predicar a otros del amor de Dios. En resumen, podemos decir que esa fue su conversión. Ahora vamos a clasificar las cuatro etapas de Elliot J. Wagoner. Las cuatro etapas que él tuvo hasta el día de su muerte. El primero, el periodo en el que alcanzó renombre en 1882 a 1888. El segundo, el Congreso de la Asociación General de 1888 en Minneapolis y sus resultados inmediatos a fines de 1888 a comienzos de 1892. Número tres, el tiempo que pasó en Inglaterra y otros países europeos, mediados de 1892 a 1903. Cuarto, y el periodo de su declinación, 1903 al año 1916. En esas cuatro etapas se puede dividir el ministerio de Elliot J. Wagoner y vamos a llegar hasta la cuarta etapa, el triste final que tuvo este gran hombre de Dios en su momento. Cuando él experimentó esa conversión, realmente se dedicó a estudiar la Biblia. Cada momento estudiaba la palabra de Dios, agarraba libros de historia y los estudiaba. Cuando ayudó a su padre para poder editar, ahí también le dio ganas de poder escribir en el periódico de Science of the Times. Pero más que todo, él se enfocó en la ley, en el libro de Gálatas. Como sabemos, el mundo evangélico, el mundo protestante, agarra el libro de Gálatas, Gálatas 3, Gálatas 4, para poder decir que la ley de Dios está abolida. Pero realmente el apóstol Pablo nunca habla de una ley abolida en Gálatas 3. Más bien, él confirma la ley, como lo dice en Romanos 3, 31. Y todo el estudio le llevó a Wagoner a poder resaltar la justicia de Cristo y también con la ley, que en ese entonces el pueblo adventista lo estaba olvidando. Los pioneros realmente resaltaron la verdad del sábado, la verdad de la ley de Dios, la verdad del santuario celestial, la verdad del juicio investigador. Ese era el tema desde 1844 en adelante, cuando ellos empezaron a predicar del mensaje de los tres ángeles. Pero cada año que pasaba solamente iban predicando la ley y el sábado, la ley y el sábado, pero poco a poco se iban olvidando de Cristo y su justicia. La justificación imputada, la justificación impartida. Y Wagoner quiso resaltar ese tema, ese tema tan importante que para nosotros tiene que ser un hito, vivir el mensaje de que Cristo está muy pronto. Pero para que Cristo venga, tenemos que prepararnos. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Únicamente viendo a Aquel quien murió por nuestros pecados. Él es nuestro garante, nuestro sustituto. Pero también Él es nuestro ejemplo para poder vencer el pecado. Y ese mensaje, Dios tenía que mandar a su pueblo. Y Wagoner se enfocó en la ley en Gálatas para poder explicarlo. Desde 1884, Él estaba dando ya conferencias, estaba dando cursos en cuanto a la ley en Gálatas, la epístola a los romanos. Estaba ya empezando a predicar en los templos adventistas. Pero hubo una oposición de los dirigentes de la iglesia. Y para esto voy a leer la misma enciclopedia que leí en las diapositivas anteriores. Pero fue la interpretación de Wagoner de la ley en Gálatas en particular lo que preocupó al presidente de la asociación general, George Butler, y a los veteranos Urias Smith, editor de la Review and Herald, de 1832 a 1903. George Butler fue el presidente de la asociación general en ese entonces. Y él se estaba preocupando que Wagoner explicara la ley en Gálatas. Él se estaba preocupando realmente porque ellos habían creído totalmente diferente a lo que Wagoner estaba explicando. También ahí se opuso Urias Smith, uno de los que ha resaltado en el movimiento adventista el editor de la Review and Herald por más de 50 años. Se había opuesto y había estado a la expectativa del mensaje de Wagoner. Wagoner sostuvo que la ley discutida en Gálatas 3 que conduce a Cristo se refiere principalmente a la ley moral, los 10 mandamientos, más que a la ley ceremonial que incluía varias otras regulaciones para la adoración, el ritual de sacrificio y la vida comunitaria en el antiguo Israel. La clave principal, queridos hermanos, ha sido que Wagoner en Gálatas 3 él dijo que se refería principalmente a la ley moral, a los 10 mandamientos, pero el pueblo adventista en ese entonces creía que se refería a la ley ceremonial, todo lo que tiene que ver primeramente con la circuncisión, con las fiestas, el matar a un cordero, todo eso era la ley ceremonial que siempre ha simplificado a Cristo, que un día el verdadero cordero moriría por nosotros. Pero ellos se preocuparon, George Butler, el presidente, Urias Smith, se preocuparon de que Wagoner pudiera decir que era la ley moral, los 10 mandamientos y no la ley ceremonial. Y ese punto también nos explica este libro, lo que todo adventista debería conocer sobre 1888, la cual mencionamos en el estudio que también lleva el mismo nombre, escrito por Arnon Valentin Weilenkamp. La página 15 nos dice de la siguiente manera, El concepto de justificación por la fe que tenía Jones y Wagoner involucraba el término ley en la epístola a los gálatas. Ellos creían que se refería al decálogo y no a la ley ceremonial. La idea común entre los adventistas en este tiempo era que se aplicaba sólo a la ley ceremonial. ahí vemos la controversia que tenían ellos con Wagoner y Jones hablando de George Butler primeramente y luego Urias Smith. Y ellos se preocuparon en ese entonces porque pensaban que estaban trayendo una doctrina nueva, una doctrina realmente que no cuadraba con las doctrinas que habían predicado siempre. Estos temas casi no se tocaban en el adventismo antes de 1885-86 poco se tocaba en cuanto a la ley en Gálatas en cuanto a la justificación por la fe. John Davis Andrews John Norton Loborog James White quienes fueron los primeros pioneros José Bates casi se enfocaron más en cuanto a la luz del santuario del sábado y la ley. Ese era su tema tal vez no podría decir preferido pero era el tema más hablado en ese entonces. pero el tema de Cristo y nuestra justicia relacionado con la ley en Gálatas tanto no se hablaba. Pero como los dos jóvenes estaban estudiando los temas publicaron en The Science of the Times como leímos que ya desde 1886 ellos fueron los editores de la Science of the Times ellos publicaban escritos contradiciendo a lo que decía George Butler George Butler le había advertido a John C. Wagoner que primeramente hagamos una reunión para que esto pudiera quedar claro porque ellos predicaban en Battle Creek en Michigan y otros lugares de Estados Unidos a muchas iglesias pero eso no le gustó nada a George Butler que en ese entonces era el presidente y le dijo tenemos que hacer una reunión hicieron una reunión en 1886 hablando del tema de la justificación y ahí Wagoner estaba publicando un artículo de la ley en Gálatas un artículo estaba escribiendo en cuanto a la ley en Gálatas Wagoner y a respuesta de ese artículo George Butler también sacó otro artículo de la ley en Gálatas y así quedó en 1886 la reunión establecida pero al final no quedaron en nada en ningún acuerdo más bien ya estaban chocando las palabras los dos periódicos de ese entonces The Science of the Times y la Review and Herald y así como estaban chocando ya las opiniones eso no le gustó nada a la mensajera del señor a la hermana White quien hace una reprensión a Jones y a Wagoner en esta carta que quiero dar lectura que se encuentra en Cartas y Manuscritos volumen 5 1887 1888 esta carta la saqué de Ellen White Rittings que tú lo puedes buscar que también se encuentra en materiales de 1888 este libro que tengo aquí si tú lo tienes puedes buscar la primera carta que hay en este libro más que todo es unas cartas que la hermana White les manda a Wagoner y a Jones a Butler y a todos los involucrados de 1888 muchas cartas de a muchos pioneros a muchos pioneros que ni siquiera conocemos sus nombres este libro es una recopilación de todas esas cartas y la primera carta que aparece en este libro titula a E.J. Wagoner y a A.T. Jones y esa carta es una carta de reprensión que la hermana White les da a estos dos hombres y por qué podremos decir reprensión si ella realmente estaba feliz del mensaje de justificación por la fe por qué les enviaría una reprensión diciéndoles que no estaban en lo correcto en realidad la carta no dice que ellos no estaban en lo correcto la carta dice de que ellos estaban tomando una posición muy arbitraria estaban tomando una posición incorrecta al poder publicar los periódicos enfrentando haciendo un debate de Science of the Times de Revivo and Herald como ellos eran editores hacían un debate en sus periódicos y eso no le gustó nada a la hermana White y ella les da esa reprensión que se encuentra en Letters and Manuscripts que también se encuentra en este libro materiales de 1888 el volumen 1 y quiero dar lectura a lo que dice la hermana White hablando tengo algo que decirte que no debo retener más he estado buscando en vano hasta ahora para conseguir un artículo que fue escrito hace casi 20 años en referencia a la ley añadida Galatas 3 19 la leí esto a Elder Wagner entonces le dije que me habían mostrado que su posición con respecto a la ley era incorrecta y por las declaraciones que le hice él ha guardado silencio sobre el tema durante muchos años el contexto en esta carta está diciendo la hermana White que estaba buscando una carta hace 20 años que ella le había mandado a Joseph Harvey Wagner el papá de Wagner de Elliot J. Wagner él estaba buscando esa carta de la ley añadida en Galatas 3 19 pero no había encontrado nada había buscado buscado pero nunca encontró nada en cuanto a referido a esa carta George Butler aseguraba que la hermana White estaba de su lado porque él decía que la ley era la ley ceremonial en Galatas 3 24 entonces él se acordó de que la hermana White le escribió una carta a su papá hace 20 años atrás y él decía la hermana White está de nuestro lado y Wagner decía pero muéstrame la carta y ahí es cuando le escribe el presidente de la conferencia a la hermana White diciéndole que le muestre la carta y la hermana White no le mostró la carta ese es el contexto de esta carta de Letters and Manuscripts y sigue diciendo especialmente en este momento todo lo que se parezca a las diferencias debe ser reprimido estos jóvenes son más seguros de sí mismos y menos cautelosos de lo que deberían ser debéis en lo que se refiere a la diferencia ser astutos como serpientes e inofensivos como palomas incluso si está completamente convencido de que sus ideas sobre las doctrinas son sólidas no muestra sabiduría para que esa diferencia se haga evidente Letters and Manuscripts volumen 5 1887 el párrafo 3 la hermana White no le está diciendo al hermano Jones al hermano Wagner que estaban mal que estaban errando en la doctrina ella les estaba diciendo que no tenían que tener diferencias de que no tenía que haber debates en los dos periódicos y si tú lees toda la carta de este escrito la cual no lo vamos a leer por el tiempo el ser cuidadosos es ser sabios porque ella da un ejemplo de que su esposo hablando del hermano Jaime White él muchas veces estaba en lo correcto en la doctrina pero para que él no pudiera hacer controversia con otros hermanos tenía que ser cauteloso para no crear confusión en los hermanos aún así él esté en la verdad aún así él estaba en la verdad tenía que ser cauteloso y poco a poco decirlo pero los hermanos Wagner y Jones no fueron de esa manera al principio ellos atacaron con todo en los escritos en los designos de Times por eso la hermana White les dice que todo lo que tenga que ver con diferencias debe ser reprimido debe ser cortado de raíz y tenían que ser más cautelosos tenían que ser sabios astutos como serpientes e inofensivos como palomas y la hermana White sigue hablando en el escrito pero ¿cómo crees que me siento al ver a nuestros dos periódicos principales en disputa? está hablando aquí de la Review and Herald y de Science of the Times sé cómo llegaron a existir estos papeles sé lo que Dios ha dicho acerca de ellos que son uno son uno y deben seguir siendo uno respirando el mismo espíritu ejercitados en la misma obra para preparar a un pueblo que se mantenga firme en el día del Señor uno en fe uno en propósito la hermana White está diciendo los dos son muy importantes para nuestra obra y cómo ustedes creen que yo me siento al ver estos dos periódicos que están en disputa que están en discusión que están en desacuerdo estos dos periódicos son uno respirando el mismo espíritu ejercitando la misma obra para preparar un pueblo firme en el día del Señor por eso era muy importante que no haya discusiones que no haya contiendas que no haya miramientos en esos periódicos por eso viene la reprensión de la hermana White al hermano Jones y al hermano Wagner ahora vamos a hacer un resumen del congreso de 1888 ya hicimos una introducción en cuanto a lo que él creía a su conversión ahora vamos a hacer un resumen del congreso de 1888 y como también ya mencionamos el libro de Gálatas la cual el hermano Wagner estaba exponiendo ante el mundo adventista más que todo Gálatas 324 fue el que desencadenó todas las oposiciones empezadas primeramente por Butler luego por Urias Smith como dice la palabra de Dios de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe este texto el hermano Wagner dijo esta ley se refiere a la ley moral a la ley de los 10 mandamientos porque la ley nos hace ver que somos pecadores que transgredimos la santa ley de Dios y esa ley no nos puede salvar esa ley nos condena pero al ver esa ley al ver que estamos transgrediendo vamos a Cristo como nuestra ayuda como nuestro hallo esa ley es nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que pudiésemos ser justificados por la fe que pudiésemos tener esa justicia de Cristo viviendo en nuestras vidas eso es lo que explicaba Wagner Butler y Smith y otros hermanos más estaban oponiéndose porque también vemos que Gálatas 3 25 dice más venida de la fe ya no estamos bajo hallo y como sabemos que muchos evangélicos traen este texto para decir que ya no estamos bajo la ley así refiriéndose de que la ley ya no es importante guardarla después de la muerte de Cristo entonces esa era la controversia Butler decía si es realmente la ley moral entonces nosotros ya estamos anulando la ley también Smith decía lo mismo y si estamos anulando la ley estamos anulando el sábado y en ese entonces había decretos dominicales en muchos lugares de Estados Unidos ya para la década de 1888 era difícil poder llevar este mensaje ante la conferencia pero todo lo que se refiere a la ley el hermano Wagner lo explicó en su libro la ley en Gálatas este maravilloso libro las buenas nuevas en Gálatas el hermano Wagner lo explica verso por verso si lo tienes te aconsejo a que puedas leerlo y si no lo tienes te aconsejo a que puedas hacer lo posible para poder conseguir ya que en internet se puede descargar el libro en pdf pero vamos a seguir con el estudio vamos a citar The Lonely Years un libro que escribió Arthur White una recopilación de los escritos de la hermana White en el volumen 3 la página 392 el párrafo 1 nos dice las reuniones de las 10 am y las 2 y 30 pm fueron ocupadas por A.T. Jones en un examen del tema de los 10 reinos a las 4 pm el doctor Wagner tanto ministro ordenado como médico por acuerdo asumió en forma de lectura bíblica los deberes de los oficiales de la iglesia vemos que el congreso de la asociación inició el 17 de octubre de 1888 y nos aclara la hora en este libro la cual leímos a las 10 de la mañana el hermano Jones presentó el tema de los 10 reinos en el canal también tú puedes encontrar estudiamos la vida de Alonso Trevor Jones y si tú viste el video te acordarás que el hermano Jones al principio dio el tema de los 10 reinos de Daniel 7 que él decía que eran los alamanes que tenían que sustituir a los unos y que estaba en controversia con Urias Smith pero a pesar de ello tampoco llegaron a un acuerdo luego de esas discusiones empezaron a hablar del tema que concierne a la ley y a la justificación por la fe podemos ver que no hay un escrito palabra por palabra del hermano Wagoner pero él presentó en ese congreso la justificación por la fe verdadera que Cristo es nuestro garante nuestro sustituto él presentó de que Cristo es nuestro ejemplo para poder vencer el pecado ese era el centro del tema de la justificación por la fe al final poder vencer el pecado únicamente Cristo viviendo en nosotros su justicia imputada luego impartida nos dice mensajes selectos el tomo 3 la página 189 al párrafo 3 el tema de la ley en Gálatas fue presentado en esta reunión delante de los ministros este tema se había presentado ante el congreso 3 años antes la hermana White describe el año 1891 por eso dice 3 años antes y aquí viene la cita tan conocida de la hermana White que también lo leímos en estudios anteriores del libro testimonio para los ministros la página 89 el párrafo 1 en su gran misericordia el señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime salvador el sacrificio por los pecados del mundo entero presentaba la justificación por la fe en el garante invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios esta carta la hermana White lo escribe el 1 de mayo de 1895 ya habían pasado años podemos ver como unos 7 años 1888 a 1895 7 años aproximadamente que ella dice en su gran misericordia Dios envió un preciosísimo mensaje por medio de los pastores Wagoner y Jones que presentaba a Cristo como nuestra justicia nuestro salvador luego la hermana White recordó que el hermano Wagoner presentó la justificación verdadera y quiero dar lectura a mensajes selectos del tomo 3 la página 190 el párrafo 1 aquí hay un subtítulo que dice se presenta la justificación y la justicia de Cristo y quiero dar lectura a esa carta al pastor E.J. Wagoner se le otorgó el privilegio de hablar en forma sencilla y presentar sus puntos de vista sobre el tema de la justificación y la justicia de Cristo en relación con la ley esta no era una nueva luz sino la antigua luz colocada en donde debe estar dentro del mensaje del tercer ángel ¿cuál es el principal propósito de ese mensaje? Juan ve a un pueblo él dice y la hermana Juay cita Apocalipsis 14 12 aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús la hermana Juay recuerda de que ese mensaje que presentó el hermano Wagoner lo presentó en forma sencilla relacionando la justicia de Cristo con con la santa ley de Dios y la hermana Juay recalca esta no es una nueva luz es la antigua luz pero debería ser colocado donde debe estar el mensaje del tercer ángel y nosotros sabemos que Apocalipsis 14 nos habla del mensaje del tercer ángel del mensaje de los tres ángeles y la justificación por la fe ella escribe que es el mensaje del tercer ángel que es tan importante que ellos tenían que llevar para que otros pudieran arrepentirse y pudieran ver la justicia de Cristo relacionado con la ley el evangelio y la ley van juntos de la mano y el hermano Wagoner también habló de la naturaleza de Cristo en ese entonces si tenía que hablar de la justicia de Cristo y también para poder vencer el pecado él tenía que abordar el tema de la naturaleza de Cristo que hoy muchos rechazan la verdadera naturaleza de nuestro salvador y quiero dar lectura a su libro aquí tengo el libro Cristo y su justicia el libro que escribió Helio J. Wagoner no lo tengo en formato original pero sí en forma en fotocopia que también tú lo puedes tener que es fácilmente descargarlo y poder hacer imprimir y me impresionó lo que él escribió en cuanto al mensaje de 1888 más que todo hablando de Cristo de nuestro ejemplo para poder vencer el pecado se encuentra en la página 26 y la página 27 Christ and His Righteousness que sería en inglés en español se encuentra en la página 18 la cual tengo en físico dice de la siguiente manera Cristo tomó sobre sí la igualdad con el hombre para poder redimir al hombre el hecho de que Cristo tomó sobre sí mismo la carne no de un ser sin pecado sino del hombre pecador es decir que la carne que asumió tenía todas las debilidades y las tendencias pecaminosas a las que está sujeta la naturaleza humana caída se ve en la declaración de que era el linaje de David según la carne David tenía todas las pasiones de la naturaleza humana Salmo 51.5 y que nos dice Salmo 51.5 en pecado me concibió mi madre dice el salmista aquí el hermano Wagoner está hablando de que Cristo tenía que ser igual a aquel hombre pecador tenía que redimir a la misma raza caída por eso él dice tenía que tomar las mismas debilidades y las tendencias pecaminosas la cual está sujeta toda la naturaleza humana caída nosotros sabemos que Cristo vino con la naturaleza caída del hombre o también como la hermana Juan lo llama la naturaleza pecaminosa del hombre pero muchos al decir pecaminosa dicen que Cristo pecó pero nosotros nunca afirmamos y también Wagoner que estaba explicando el mensaje de 1888 el mensaje de la justificación por la fe estaba afirmando de que Cristo nunca había pecado pero tenía que venir con nuestra misma naturaleza pecaminosa así como dice en Romanos 8 3 porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios envió a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros y él sigue diciendo en su libro algunos pueden haber pensado mientras leían hasta aquí que estábamos menospreciando el carácter de Jesús al rebajarlo al nivel del hombre pecador por el contrario simplemente estamos exaltando el poder divino de nuestro bendito salvador quien él mismo descendió voluntariamente al nivel del hombre pecador para poder exaltar al hombre a su propia pureza inmaculada la cual retuvo en las circunstancias más adversas aquí dice el pionero Wagoner muchos pueden pensar hasta aquí que estamos rebajando a Cristo como otro pecador más y él dice al contrario estamos exaltando el poder divino de nuestro salvador y es verdad queridos hermanos al poder explicar la naturaleza de Cristo muchos dicen en cuanto a la verdad de esa naturaleza que él tomó la caída muchos dicen que estamos rebajando a Cristo como otro pecador más al decir que tenía naturaleza caída o pecaminosa pero al contrario estamos diciendo que Cristo con nuestra misma naturaleza caída pudo vencer el pecado y nos ha demostrado que podemos vencer porque él tomó nuestra naturaleza caída o pecaminosa eso es lo que también él presentó en los años posteriores y la hermana Juárez no estaba en contra de ese mensaje y sigue diciendo en la página 29 de su libro pero alguien dirá no veo ningún consuelo en esto para mí sin duda tengo un ejemplo pero no puedo seguirlo porque no tengo el poder que tuvo Cristo él era Dios incluso mientras estaba aquí en la tierra no soy más que un hombre sí pero puedes tener el mismo poder que él tuvo si lo deseas estaba rodeado de debilidad pero no cometió pecado debido al poder divino que moraba constantemente en él Efesios 3 14 19 el hermano Wagoner en 1888 les dijo a los hermanos nosotros no somos Dios pero sí podemos tener el mismo espíritu así como Cristo lo tuvo y él también cita lo que dijo el apóstol Pedro en 2 Pedro 1 4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia que nosotros también como él podemos ser hechos participantes de la naturaleza divina ya que él no cometió pecado y nunca se halló mentira en su boca así así nosotros podemos dejar el pecado y poder vivir una vida de santidad eso es lo que él explicó en el congreso lo que explicó años posteriores de 1888 y en este libro lo que todo adventista debería conocer sobre 1888 la página 19 nos dice Wagoner y John sostenían que el Redentor va más allá de perdonar los pecados el creyente que acepta Jesús como su sustituto y su garante de salvación aprende a conocerlo como su ejemplo y como su capacitador para la victoria sobre el pecado la que está firmemente anclada en la encarnación de Cristo y así la hermana Juárez escribe en la review Angerald el 3 de septiembre de 1889 el párrafo 10 el mensaje actual de la justificación por la fe es un mensaje de Dios lleva las credenciales divinas porque su fruto es para la santidad hermana White al escuchar el mensaje de Wagoner al escuchar el mensaje de Jones de la justicia de Cristo relacionada con la ley ella no estuvo en oposición al mensaje más bien ella dijo amén ella estaba con ellos dando el mensaje en otras palabras estaba totalmente de acuerdo con ese mensaje pero tristemente en el congreso se tomó muchas posiciones contrarias a la verdad muchos dijeron que ese no es el mensaje que realmente estamos dejando de lado la ley y el sábado muchos sacaron esa conclusión y Cristo ya no estaba morando en sus corazones porque rechazaron tristemente el mensaje de 1888 y no se tomó ninguna decisión en ese entonces la hermana Juay les dijo que no tomara ninguna decisión porque ellos no estaban totalmente en sí estaban prejuiciados por otros hermanos que estaban en contra de Cristo y su justicia la única que aceptó el mensaje al principio fue la mensajera del Señor la única como lo dice en su carta Letters and Manuscripts volumen 6 1889 párrafo 38 cuando el hermano Wagoner expuso estas ideas en Minneapolis fue la primera enseñanza clara sobre este tema de labios humanos que escuché excepto las conversaciones entre mi esposo y yo es porque Dios me lo ha presentado en visión que lo veo tan claramente y ellos no pueden verlo porque nunca se lo han presentado como a mí y cuando otro lo presentó cada fibra de mi corazón dijo amén la hermana White cuando el hermano Wagoner hablaba de la justicia de Cristo relacionada con la ley la hermana White dijo cada palabra del hermano Wagoner amén amén y amén y en otra carta ella dice que hace 44 años Dios me había dado este tema que lo había contemplado en visión hay muchas cartas que ella asegura que el hermano Wagoner tenía la verdad el hermano Jones tenía la verdad de la justicia de Cristo de la verdadera justificación por la fe como hemos leído que nos lleva a la santidad pero tristemente también ella escribe los que se opusieron a ese mensaje tenían el mismo espíritu de Coré Datán y Abiram y desde 1888 vino realmente muchas pruebas a la iglesia más vientos de doctrina se podría decir así estaban en oposición y ella escribe que no estaban en contra de Wagoner no estaban en contra de Jones estaban en contra de Cristo mismo y de su persona rechazaron a Cristo mediante la persona del Espíritu Santo luego de ese año la hermana White con Wagoner con Jones se unieron para poder dar estos temas de la justicia de Cristo a la iglesia y ella escribió también si ustedes hablando de la conferencia general de los hermanos que rechazaron si ustedes rechazan el mensaje yo voy a dar ese mensaje al pueblo a ver si ellos lo aceptan y así para la década de 1889 1900 los tres se unieron para poder predicar el mensaje de la justificación por la fe nos dice la misma enciclopedia que les mostré al principio desde el cierre de la conferencia general de 1888 hasta principios de 1892 Wagoner se desplazó entre sus responsabilidades editoriales y ministeriales en California y habló en reuniones campestres institutos bíblicos y otras reuniones de iglesias en todo el país Elena de White y A.T. Jones también aprovecharon todas las oportunidades para promover el mensaje de 1888 centrado en Cristo y su justicia luego del congreso en Mineápolis el hermano Wagoner seguía predicando de la justicia de Cristo habló en California dio estudios bíblicos la epístola a los romanos la epístola de los gálatas estaba dando discursos en 1891 1892 y así también la hermana White con Alonso Trevor Jones estaban dando discursos de la justicia de Cristo a los hermanos en Massachusetts en Oakland en California en muchos lugares de Estados Unidos y muchos lo rechazaban tristemente pero también había hermanos que lo aceptaron de mucho valor de corazón aceptaban el mensaje y le invitaron a ir a California pero una noticia trágica le llegó al hermano Wagoner una noticia triste para él nos dice la misma enciclopedia salió de California el 17 de mayo de 1889 para unirse a A.T. Jones y Ellen White en la predicación en reuniones campestres en el este mientras estaba en camino tres días después recibió la trágica noticia de la muerte de su hijo Ernest Eugéne de solo nueve meses el golpe llegó solo un mes después de que Elliot recibiera un cable informándole de que su padre Joseph Harvey Wagoner había muerto repentinamente en Europa a los 67 años el hermano Wagoner tuvo una prueba en 1889 salió de California el 17 de mayo para poder predicar con A.T. Jones con la hermana White pero tres días de camino recibió la noticia de que su hijo había fallecido solamente tenía nueve meses estaba devastado el hermano Wagoner luego recibió otra noticia que su padre el hermano Joseph Harvey Wagoner había fallecido en Europa pero luego de eso él estaba en constante oración en constante consagración a Dios escribiendo libros que solamente Dios le ayudó en esa pérdida porque sabemos cuando perdemos un ser querido estamos sin ganas de vivir pero ahí está Cristo nuestra única razón de vivir ahí está él consolándonos en el momento de la pérdida de nuestros seres queridos luego de ello el pastor Wagoner predicó en Europa la asociación general le dijo hermano Wagoner puede ser pastor allá en Europa en Inglaterra entonces el hermano Wagoner desde 1893 se fue hasta Europa en lugares de Inglaterra fue ahí el hermano Wagoner la hermana White fue destinada a Australia y eso nos cuenta el libro la enciclopedia de Elena G. de White la página 569 poco después de que Elena White partió hacia Australia fines de 1891 Wagoner recibió un llamado de la asociación general para ser pastor en Inglaterra y otros países de Europa donde trabajó de 1892 a 1903 su obra principal durante este periodo fue editar el periódico misionero británico The Present Truth aunque la influencia personal de Wagoner se centró más en Europa volvió a los Estados Unidos para las convocaciones de la asociación general de 1895 1896 1897 1898 1899 1901 y 1903 él fue el orador principal de las jornadas de estudios bíblicos en cada uno de estos congresos salvo en el último la asociación le había encomendado para que él fuese a muchos países de Europa y él fue hasta esos lugares para poder ser ministro había sacado el periódico The Present Truth desde 1892 a 1903 pero también él regresó para las conferencias en Estados Unidos los años que mencionamos él fue el principal orador exponiendo romanos gálatas ya para 1901 y 1903 ya no era el orador principal y ahora en esta parte del estudio vamos a mencionar los libros que él escribió es tan importante el legado que los pioneros dejaron Wagoner dejó muchos libros para que nosotros pudiéramos estudiarlo y que no pudiéramos pasarlo por alto como ustedes pueden ver en la pantalla ahí está el primer libro que se destaca The Glad Timbings Galatians Made Clear en español Las Buenas Nuevas en Gálatas este maravilloso libro que les mencioné al principio Las Buenas Nuevas en Gálatas que nos explica verso por verso y nos manda muchos textos muchos libros de la palabra de Dios que los invito a que podamos leerlo Las Buenas Nuevas en Gálatas otro libro que él escribió fue Wagoner on Romans The Gospel Impulse Great Letter la epístola a los romanos la carta a los romanos también como lo tengo aquí este libro es también como el libro de Las Buenas Nuevas en Gálatas verso por verso el hermano Wagoner explica que también es muy recomendable para que todos lo podamos leer otro libro que él escribió The Verlasting Covenant que en español sería El Pacto Eterno que también lo vamos a mencionar más adelante otro que escribió The Gospel in Creation El Evangelio en la Creación que ahí podemos ver las tres ediciones pero si tú te fijas hay una pequeña imagen entre esas tres The Gospel in Creation esa ha sido la etapa original de Wagoner la cual él publicó en ese entonces la etapa original The Honor Do to God el honor debido a Dios otro libro que él escribió Wagoner El Evangelio de Juan ese libro no sé si lo hay en español pero cuánto lo quisiera tener tantas cartas en The Present Truth desde 1892 en adelante él totalmente se explayó expresó sus ideas en The Present Truth tantas cartas en ese libro el libro que les mencioné al principio Christ and Christ Righteousness Cristo y su Justicia que realmente es tan importante para todos nosotros Lesson of Faith que sería Lecciones de Fe de A.T. Jones y Elliot J. Wagoner este libro que les mencioné en el anterior estudio muchas citas de Science of the Times de Bible Echo de A.T. Jones y Wagoner recopiladas en un solo libro otro libro que él escribió National Reform Sources Men's Religious Persecution que en español sería Medios del Éxito de la Reforma Nacional Persecución Religiosa el hermano Wagoner no solo expuso el tema de la justificación también él habló en cuanto a la libertad religiosa y a la libertad de conciencia pero más que todo el hermano Jones expandió ese tema se expandió en ese tema pero el hermano Wagoner también expuso el tema de la libertad religiosa así como este libro The American Sabbath Union Human Rights que en español sería La Unión Americana del Sábado y Derechos Humanos cuántas cartas podemos ver de American Sentinel que también habla de la libertad religiosa que escribió Wagoner tantas cartas de Bybar Echo que él escribió que son muchas hermanos si ustedes pueden buscar este libro que ven en la pantalla que está en el medio es el libro que él lo sacó en 1886 las primeras cartas que él estaba sacando luego saca ya el libro La Epístola a los Gálatas en otro que podemos ver sus miles de escritos es Australian Signs of the Times que son unas cartas de la Science of the Times en Australia otro también que sacó Wagoner es Bible Readings for the Home Circle lectura bíblica para el círculo del hogar también lecciones de fe que ya mencionamos hay un libro que yo no lo tengo quisiera tenerlo que titula E.J. Wagoner from the Physician of Good News of the Agent of Division de Woodrow W. Widen no sé si hay en español no sé si hay para vender debe haber en Amazon cuánto quisiera tenerlo este libro seguramente debe hablar de toda la vida de Wagoner hay otro libro que también mencioné en el estudio de A.T. Jones que titula From 1888 to Apostasy de George Knight también el libro reexaminado de 1888 y qué fue de A.T. Jones y Wagoner What become of the Jones and Wagoner que lo estamos citando en este estudio este es el reexaminado de 1888 escrito por Robert J. Williams y Donald K. Short si queremos adentrarnos a la historia más estudiamos este libro escrito por estos dos hombres que a través de la historia recopilaron las citas de Wagoner, de Jones de muchos hermanos de ese entonces que estaban aprobando el ministerio y también de la hermana White y aquí también podemos mostrar unas fotos de la familia de Wagoner como ves en el lado izquierdo ahí podemos ver a Wagoner con su perrito su perrito se llamó Bruce el hermano Wagoner ya bueno, en los últimos años de su vida ahí podemos ver a sus dos hijas y ahí también a Wagoner a su esposa y a su hija con su perrito Bruce y así hermanos podemos ver que hay tantos libros para leer así como de A.T. Jones así como de Elliot J. Wagoner que nos manda la palabra de Dios que podamos estudiarlo nosotros en nuestras vidas como cristianos como adventistas al poder ir a Gálatas a Romanos también tiene una carta de Juan y estudiarlo y hacer lo posible para conseguir pero hubo una controversia en este libro el pacto eterno desde 1888 la hermana White les había brindado ese apoyo a Wagoner y a Jones un apoyo grande a estos dos hombres de Dios pero los dirigentes de la iglesia seguían tal vez con un sentimiento de amargura en contra de estos dos hombres porque cuando el hermano Wagoner presentó la idea de poder publicar el libro cartas mejor dicho cartas del pacto eterno se rehusaron no quisieron publicarlo y esa historia nos cuenta este mismo libro el pacto eterno la cual quiero dar lectura a la página 11 nos dice Wagoner pudo publicar sus puntos de vista sobre los pactos en la edición de 1889 The Bible Readies for the Home precursor de las hermosas enseñanzas de la Biblia y en tres trimestres del folleto de la escuela sabática para adultos 1889 1890 no obstante apenas comenzó el nuevo año Urias Smith escribió una réplica a las lecciones de escuela sabática y la publicó en la review vemos entonces que el hermano Wagoner ya para la década de 1889 estaba escribiendo las cartas del libro El pacto eterno que lo publicó primeramente en The Bible Readings for the Home pero lo que impresiona en esas páginas que leemos es que la misma editorial no quería publicar sus libros tal vez tenían sigue un resentimiento de lo que pasó años atrás sigue diciendo el libro En el invierno de 1889 1890 Wagoner participó en el primer instituto ministerial en Battle Creek después de disertar sobre el libro de Isaías y sobre la naturaleza de Cristo Wagoner comenzó a presentar el tema de los pactos eso suscitó una oposición de tal magnitud que Wagoner fue temporalmente apartado de aquella asignación el énerge de White que estaba presente urgió a que se permitiera a Wagoner exponer su posición en el invierno de 1889 1890 había estudios en Battle Creek el primer instituto ministerial Wagoner ya había presentado el libro de Isaías la naturaleza de Cristo pero quería presentar el tema de los pactos pero había una oposición también más que todo de Urias Smith en cuanto a este tema que también se refiere a la justificación por la fe pero la hermana White le manda una carta al hermano Smith diciéndole que el hermano Wagoner tiene la verdad de los pactos le da una reprensión al hermano Smith y quiero dar lectura a esa carta que ustedes ven en la pantalla cartas y manuscritos volumen 6 1889 1890 ahí podemos ver Smith Urias dice que le manda la fecha el 8 de marzo que también nosotros podemos encontrarlo en materiales de 1888 el tomo 2 si nos vamos a la página 165 podemos ver que aquí dice cap 72 capítulo 72 para U. Smith obviamente para el pionero Urias Smith y quiero dar lectura a la carta porque es muy importante para poder leer este libro hay un respaldo del espíritu de profecía anteanoche anteanoche se me mostró que las evidencias con respecto a los pactos eran claras y convincentes usted mismo el hermano Dan Jones el hermano Porter y otros están gastando su poder de investigación en vano para producir una posición sobre los convenios que varía de la posición que ha presentado el hermano Wagner han imitado o repasado la misma manera de interpretación y tergiversación de la escritura como lo hicieron los judíos la hermana Juárez le manda esa reprensión al hermano Smith se la había mostrado a ella con respecto a los pactos que eran claros y convincentes cuando ella escribe que se me ha mostrado obviamente que tuvo una visión de que lo que se mostró era totalmente de Dios que estaba probando el libro el pacto eterno del hermano Wagner y le dice tú el hermano Jones no refiriéndose al hermano A.T. Jones el hermano Dan Jones era el si no me equivoco el secretario de la reviva en Herald pero tenía un cargo alto en la iglesia y la hermana Juárez le dice el hermano Jones hablando de Dante Jones el hermano Porter están gastando su poder de investigación en vano para dar oposición a Wagner y para poder entender vamos a dar lectura al pacto eterno la página 13 en algún momento Wagner entregó a la comisión publicadora de la asociación general la parte terminada de su manuscrito ya había terminado el manuscrito esa comisión se había constituido en 1887 con el propósito de velar por la calidad de la literatura adventista publicada unificando todas las casas publicadoras en América del Norte lamentablemente esa comisión no fue una bendición sino más bien todo lo contrario había una comisión desde el año 1887 de poder velar toda literatura adventista entonces el hermano Wagner presentó ya terminado sus cartas del pacto eterno a la publicadora de la review Angeral para que lo pudieran publicar pero no fue del todo una bendición porque ya había una corrupción dentro de la casa publicadora en Battle Creek sigue diciendo el libro página 14 es evidente que la comisión publicadora recasó el manuscrito de Wagner solo unas semanas después que se escribiera la carta precedente a O. Tide quien vivía en Battle Creek respondió a una carta de Willie White el hijo de Ellen o sea el hijo de la hermana White al igual que este Tide era partidario de que Jones y Wagner y Prescott publicaran más literatura para la iglesia aquí está hablando de Tide un gerente de las suscripciones de la review Angeral podemos ver que la casa publicadora rechazó el manuscrito de Wagner seguían teniendo un prejuicio en contra de estos dos hombres de Wagner y Jones pero también aquí se menciona al pionero B. W. Prescott ellos no querían que se publicara libros de estos tres personajes de estos tres hombres ahí es cuando se dio cuenta a O. Tide él fue el gerente de suscripciones de la review Angeral él estaba totalmente a favor del mensaje de 1888 y él quería que se publicara más material en esta casa publicadora de la review Angeral y ese hermano Tide le manda una carta al hermano Willie White al hijo de la hermana White para poder explicarle lo que él estaba viendo esa oposición de la review Angeral al no publicar los manuscritos de Wagner y Jones y de Prescott sigue diciendo la carta sin embargo Tide fue muy franco en reconocer que la mayoría de la comisión publicadora estaba en total oposición a los tres autores mencionados y votaban en contra del material que presentaban incluso sin haberlo examinado el hermano Tide estaba en oposición porque los hermanos en ese entonces gerentes de la casa publicadora ni siquiera miraban ni siquiera leían y decían no lo vamos a publicar no lo vamos a publicar y así vino la carta del hermano Tide al hermano Willie White y esto no le gustó nada a la hermana White ella estaba opuesta a que los gerentes de la comisión de la asociación Review and Herald no publicaran los libros de Jones y Wagner no estaba de acuerdo como estaban actuando con los hermanos Wagner y Jones pero aún así el hermano Wagner seguía escribiendo y escribiendo más y le manda el hermano Wagner una carta a la hermana White y quiero dar lectura a esa carta dice de la siguiente manera el pacto eterno en la página 18 y 19 hay un libro que ha venido ocupando especialmente mi mente desde el primer invierno en que comencé a enseñar en Battle Creek 1889 1890 y comencé hace tres años a escribir el manuscrito desde el año 1892 ya él había escrito había empezado a escribir el libro el pacto eterno estas cartas debería decir que escribí 40 páginas del manuscrito este invierno pero las he desechado una tras otra a medida que el tema se iba abriendo ante mí en mayor claridad trata sobre el pacto eterno o promesas de Dios a Israel esa es la carta que le manda Wagoner a la mensajera del Señor que había ocupado en su mente desde la primavera de 1889 ya había escrito 40 páginas pero las iba desechando una tras otra y cada vez se iba abriendo más en su mente con más claridad el pacto eterno dice así la página 19 del pacto eterno parece que fiel a su propósito Wagoner acabó su manuscrito hacia mayo de 1896 en lugar de enviar el libro para que fuera publicado en América publicó los manuscritos como artículos semanales en The Present Truth revista de la que en ese momento era el único editor es posible que la publicación de un libro de esa envergadura fuese difícil en Inglaterra en las condiciones de penuria económica en las que operaba Wagoner recordemos que Wagoner no estaba en Estados Unidos estaba en Inglaterra y desde ese país él publicó The Present Truth o sea las cartas de el pacto eterno podemos verlo aquí en cada capítulo que inicia una fecha de The Present Truth por ejemplo capítulo 22 cántico de liberación el pacto eterno las promesas de Dios la promesa a Israel The Present Truth 1 de octubre de 1892 The Present Truth 3 de diciembre de 1896 entonces el hermano Wagoner cada semana publicaba en su única publicadora que se llamaba The Present Truth entonces como él no tenía tantos recursos tampoco quería llevar a América no quería que se le publicara allá porque ya veía que los dirigentes de la asociación de Review and Herald no querían que se publique The Present Truth en sus casas publicadoras y ahí la hermana Juárez le manda cartas al hermano Wagoner diciéndole que había una corrupción grande en las casas publicadoras que lo controlaba también la asociación general que la hermana Juárez no estaba de acuerdo como ellos estaban actuando al no publicar libros de A.T. Jones y Wagoner pero hay una carta de la hermana Juárez al hermano Wagoner invitándole a que venga a Australia como sabemos y como mencionamos la hermana Juárez en ese entonces estaba en Australia y le mandó una carta el 26 de agosto de 1898 al hermano Wagoner y a su esposa para que pudiesen venir a Australia y quiero dar lectura a esa carta que la hermana Juárez le manda al hermano Wagoner y a su esposa dice así cuánto me complacería verte y visitarte he deseado tanto que nos visitaras en Australia pero hace ya algunos años que no considero a la conferencia general como la voz de Dios y por eso no siento deseos de escribirle aunque una y otra vez he llegado al punto de solicitarle una visita a Australia no puedes hacer esto por favor escríbanos si puede la hermana Juárez quería ver a Wagoner poder hablar con él con su esposa y al mismo tiempo le dice que no pude escribirle porque ya no consideraba la conferencia como la voz de Dios y que le había hecho más solicitudes para que él pueda ir hasta Australia y le sigue diciendo le escribo ahora porque quiero que usted y Willie White es de la misma opinión nos visite en Australia o sea que su hijo Willie White también estaba viviendo con su mamá con la hermana White y esta parte es la que más se recalca en esta cita creemos que present truth es el mejor artículo publicado por nuestra gente aquí la hermana White le está diciendo que the person truth es el mejor artículo publicado o sea este libro que contiene todas esas cartas the person truth que el hermano Wagoner publicaba en Inglaterra cada semana la hermana White le está diciendo que es el mejor artículo publicado para nuestra gente podemos ver que ella estaba totalmente en acuerdo con lo que el hermano Wagoner explicaba en estas cartas y si ella estaba de acuerdo podemos ver que el espíritu de profecía confirma que tenemos que leer los escritos de los pioneros y en este caso hablando de Wagoner los escritos de el J. Wagoner y así podemos ver como la vida de Wagoner hasta este momento ha sido de una vida misionera primeramente estudiando medicina se dio cuenta de la verdad cuando vio a Cristo crucificado y que Dios lo amaba se dedicó a poder predicar el mensaje a estudiar el libro de Gálatas el libro de Romanos luego en 1888 con su amigo y compañero A.T. Jones fue a predicar el mensaje de la justificación por la fe vemos que sacó más artículos en Inglaterra en muchos países de Europa dio conferencias con B.W. Prescott que también estaba en Europa en esos años que visitaba a Elliot J. Wagoner pero tristemente vino el año de su decadencia y hay una carta queridos hermanos en Letters and Manuscripts el volumen 7 que le manda a la hermana White al hermano Urias Smith y quiero dar lectura a lo que dice es muy posible que Jones o Wagoner sean derrotados por las tentaciones del enemigo pero si lo fueran esto no probaría que no habían tenido ningún mensaje de Dios o que la obra que habían hecho era todo un error pero si esto sucediera ¿cuántos tomarían esta posición y entrarían en un engaño fatal porque no están bajo el control del Espíritu de Dios la hermana White le manda una reprensión al hermano Urias Smith para que él acepte la justificación por la fe dada en Minneapolis y en el párrafo 14 ella le dice es muy posible que Wagoner y Jones sean derrotados por las tentaciones del enemigo así también Wagoner su voz poco a poco se iba apagando entrando en doctrinas erróneas y lo había dicho la hermana White es posible que Jones o Wagoner fueran derrotados por las tentaciones del enemigo pero esto no probaría de que ellos no tenían una verdad en ese momento muchos al ver cuando Jones y Wagoner decayeron espiritualmente dijeron eso es porque ellos llevaron el mensaje de la justificación y su mensaje es lo que a ellos les había hecho decaer pero muy bien la cita dice esto no probaría que ellos no tenían ningún mensaje de Dios si esto sucediera cuantos tomarían esta posición y entraran en un engaño fatal dice la hermana White y ahora vamos a entrar a la parte final de la vida de E.J. Wagoner la hermana White le manda una reprensión la primera reprensión que podemos ver aparte de la cual leímos al principio del año 1887 viene en el año 1894 como tú puedes ver en la pantalla cartas y manuscritos volumen 9 1894 la carta de Ellen White una reprensión a A.T. Jones y en esa reprensión a A.T. Jones la hermana White le manda la reprensión al hermano Wagoner vamos a leer la carta más que una reprensión podemos ver que es una tristemente una afirmación que ella está haciendo el 14 de enero de 1894 carta 37 el élder Wagoner ha considerado ideas y sin esperar a presentar sus ideas ante un consejo de hermanos ha agitado extrañas teorías ha presentado ante algunas de las personas ideas con respecto a la organización que nunca deberían haber tenido expresión supuse que la cuestión de la organización quedó resuelta para siempre con aquellos que creyeron en los testimonios dados a través de la hermana White ahora bien si creen los testimonios ¿por qué obran en contra de ellos? ya para el año 1894 la hermana White le manda una reprensión al hermano Ate Jones pero en esa reprensión también alza el nombre de Wagoner Wagoner había expresado teorías erróneas en cuanto a la organización y cabe recalcar que estudiamos este tema de la organización de 1863 en estudios anteriores en el canal pero aquí vemos que el hermano Wagoner estaba expresando ideas extrañas y si tú recuerdas el hermano Jones también expresó ideas extrañas en cuanto a la organización y se opuso a la conferencia general ahí vino su decadencia de Ate Jones pero también Wagoner había expresado teorías erróneas en cuanto a la organización y ella dice la hermana White dice si queda resuelta la organización con mis testimonios ¿por qué tienen que dudar de estos testimonios? ¿por qué obrar en contra de ellos? dice si creen en los testimonios de la hermana White ¿por qué tienen que dudar de estos testimonios? y si tú lees toda la carta ahí la mensajera del señor le está diciendo a Ate Jones también a Wagoner en su carta y si ustedes creen estar en contra y hablar teorías extrañas ¿por qué no vienen primeramente a mí para poder preguntarme si esto fue así y no estar hablando teorías extrañas palabras sin sentido eso es lo que le dice la hermana White a Ate Jones ahí vemos una reprensión clara de que el hermano Wagoner estaba actuando mal desde el año 1894 pero cabe recalcar hermanos que la hermana White estaba a favor de E.J. Wagoner hasta el año 1901 porque años atrás bueno algunos años atrás como leímos en 1898 la hermana White le invita a que él venga a Australia pero poco a poco el hermano Wagoner estuvo entrando en teorías raras de la organización hablando a otros hermanos sin consultarle a la hermana White ya para la década de 1903 1904 pero la hermana White le apoyó totalmente a Wagoner hasta el año 1901 tal vez hasta 1902 pero ya estaba empezando el hermano Wagoner a tener ideas panteístas y todo esto se debe al doctor Kellogg como tú te acordarás en el estudio de Ate Jones que tuvimos el doctor Kellogg había influenciado tanto a Alonso Trevor Jones que se había ido de su lado había ido a su lado a trabajar con el hermano Kellogg con el doctor Kellogg ya que él estaba agarrando predicando teorías panteístas que no tienen nada que ver con el mensaje de los tres ángeles y vienen las más duras reprensiones de la hermana White al doctor Kellogg reprendiéndole de que él estaba desviando al pueblo de Dios y quiero leer la carta del libro What have become de Jones of Waggoner la página 8 el párrafo 7 el elder Waggoner en representación del campo británico asistió a la sesión de la asociación general de 1897 y presentó una serie de 18 estudios sobre el libro de hebreos también presentó el sermón del último sábado de la conferencia el doctor Kellogg también estuvo en esta sesión y habló con frecuencia y allí presentó sus puntos de vista panteístas puntos de vista que habían de tener una influencia grande en el elder Waggoner el hermano Waggoner asistió a la asociación general en sus congresos había dado el tema de hebreos la epístola a los hebreos había hecho una buena exposición pero también ahí había dado el doctor Kellogg sus puntos de vista del panteísmo y esos puntos de vista habían cautivado al elder Waggoner al hermano al pastor Waggoner tristemente ahí es cuando vemos la decadencia del hermano Waggoner que estaba escuchando teorías panteístas y estaba al lado de Kellogg así como Ate John se había unido a Kellogg también Waggoner había agarrado esas teorías panteístas totalmente era una apostasía alfa que la iglesia pasó por la década de 1900 en adelante y hay una carta de la hermana White reprendiéndole al hermano B.W. Prescott al pastor B.W. Prescott ella le reprende para que no pueda escuchar las teorías de E.J. Waggoner la carta se encuentra en el volumen 23 en el año 1908 la carta 224 y dice de la siguiente manera se me ha mostrado su peligro durante el tiempo de su conexión con el doctor E.J. Waggoner ya que el hermano Prescott estaba trabajando con J. Waggoner allá en Inglaterra dando estudios bíblicos dando conferencias ambos vinieron a la conferencia de 1901 entusiasmados con lo que suponían que era una preciosa luz espiritual estabas deseoso de presentarme esta luz pero se me mostró que mucho de lo que suponías que era luz preciosa eran fábulas peligrosas y engañosas y que no debía tener ninguna conversación contigo sobre estas ideas que estaban llenando tus mentes le hace la reprensión la hermana White al hermano Prescott el hermano Waggoner ha adoptado teorías abstractas y cuando ustedes vinieron en 1901 se estaban desviando de la luz que ya había sido dada estaban escuchando fábulas peligrosas teorías abstractas y engañosas ten cuidado con tu conversación con el doctor Waggoner y a mí me impresiona hermanos como un hombre de Dios que había estudiado el libro de romanos la verdadera justificación por la fe agarrar teorías abstractas y advertir al hermano Prescott que ya no estuviera con el doctor Waggoner con el hermano Waggoner que ya no pueda predicar con él ya no pueda dar estudios bíblicos con él sigue diciendo las teorías sostenidas por el L. Waggoner entran de carácter similar a las que habíamos conocido y reprendido en varios lugares donde encontramos movimientos fanáticos después del paso del tiempo en 1844 el doctor Waggoner se estaba apartando entonces de la fe en la doctrina que sostenía con respecto a la espiritualidad afinidades cuál era la teoría errónea que estaba adoptando Waggoner si bien estaba adoptando también la teoría del panteísmo él estaba hablando también de la espiritualidad afinidades aquí podemos decalcar que él tuvo una idea rara en cuanto al casamiento él dijo si nosotros podemos ver que en el cielo puede haber matrimonio Dios nos va a preparar una esposa para que podamos vivir en el cielo por la eternidad esas palabras expresó Waggoner que está contrario a lo que Dios dice en su palabra que todos seremos hermanos en Cristo en el cielo y que no habrá matrimonios no habrá nacimientos de niños allá que todos seríamos tal vez podríamos decir como ángeles sin casamiento pero Waggoner estaba adoptando esa teoría extraña diciendo que si va a haber casamientos en el cielo y que Dios nos lo está preparando una persona para que podamos vivir allá en la eternidad con ese contexto la hermana White escribe en letters and manuscripts el volumen 21 en 1906 el párrafo 50 el elder Waggoner no ha sido de ayuda en battle creek en el campo europeo ha sembrado semillas que dan malos frutos llevando a algunos a apartarse de la fe es una tristeza como el hermano Waggoner había adoptado ideas panteístas había adoptado ideas extrañas en cuanto al casamiento pero lo más triste fue que se separaría de su esposa ya por la década de 1904 1905 y se casaría con otra persona en 1907 y la hermana white le enviaba cartas cartas y cartas al hermano wagoner para que no adopte enseñanzas panteístas y para que no se fije en otra mujer y quiero dar lectura a una de esas cartas que se encuentra en el volumen 18 el año 1903 el 2 de octubre la hermana white le escribe os suplico por la misericordia de dios que estéis en guardia a ti y a otros ministros y maestros el señor dice examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe segunda corintios 13 5 el mundo está lleno de especulaciones y teorías falsas acerca de la naturaleza y el carácter de dios le suplica hermana white por la misericordia de dios estéis en guardia hermano wagoner no sea que te vayas a extraviar teniendo teorías falsas acerca de la naturaleza del carácter de dios como sabemos que la idea panteísta viene de que dios está en las plantas en los árboles en todo lo creado está dios está morando en esos lugares y también así el doctor Kellogg nosotros somos criatura de dios dios también puede morar en nosotros y podemos ser como algo tipo dios podemos ser como dios esas ideas son contrarias a lo que dice la biblia es verdad que dios puede morar en nosotros pero no con el sentido de que él literalmente puede estar aquí el espíritu santo está entrando a nuestros corazones si le aceptamos pero el doctor Kellogg estaba distorsionando todo lo que tiene que ser con la naturaleza de dios el enemigo de nuestras almas trabaja fervientemente para introducir entre el pueblo del señor especulaciones agradables y puntos de vista incorrectos con respecto a la personalidad de dios te digo hermano mío que los cristianos más espiritualistas están expuestos a ser engañados por estas teorías hermosas seductoras y halagadoras pero en lugar de honrar a dios estas teorías en la mente de quienes las reciben lo rebajan a un nivel bajo donde él es la nada los cristianos más espiritualistas están siendo engañados con estas hermosas seductoras y halagadoras dice ella pero en lugar de honrar a dios de adorar a dios de glorificarlo a él lo rebajan al nivel bajo donde él no es nada a ese nivel ha llegado el doctor Kellogg y a esas ideas la hermana Juay les reprende a muchos hermanos contra las ideas de Kellogg y vemos que una de esas personas fue el hermano Wagoner ahora vamos a ver la reprensión más dura que le da la mensajera del señor al hermano Wagoner el año 1903 la carta 231 el volumen 18 dice de la siguiente manera tengo mucho que decirte se me ha presentado como si estuviera en gran peligro satanás está atrás de ti y a veces te ha susurrado fábulas agradables esto ya es muy fuerte hermanos de una persona que ella dijo que tuvo la verdad de la justificación ahora ella le dice satanás está detrás de ti susurrándote sus fábulas sigue diciendo y te ha mostrado imágenes encantadoras de alguien a quien representa como una compañera más adecuada para ti que la esposa de tu juventud la madre de tus hijos así como el hermano Wagoner estaba teniendo ideas raras en cuanto al matrimonio de que habrá matrimonio en el cielo de que dios nos está preparando una persona aquí en la tierra para vivir eternamente él estaba pensando en otra persona que no era su esposa él estando en Inglaterra se había conocido con una enfermera estaba pensando en ella ya tenía un pensamiento adultero su esposa no estaba ahí por eso la carta dice el diablo te ha mostrado imágenes encantadoras de alguien a quien representa como una compañera más adecuada ahí es cuando Wagoner totalmente decae al fijarse en otra mujer que no ha sido su esposa y sigue diciendo la carta él espera o sea el diablo espera conducirte a los laberintos del espiritismo él espera apartar tus afectos de tu esposa y fijarlos en otra mujer él desea que permitas que tu mente se detenga en esta mujer hasta que a través de un afecto profano se convierta en tu Dios el diablo totalmente ha cautivado los sentimientos de Wagoner y lo ha fijado en otra mujer para que al final se case con esa mujer y deje a la madre de sus hijos a su esposa la cual él amaba tanto a Jesse Frenman Mosser la dejó por otra mujer tristemente pero la reprensión vemos que viene en 1903 le dice la hermana White no conviertas en tu mente a esa persona como tu Dios por eso vemos que en el escrito Dios está con D minúscula y lo más triste viene ahora hermanos hermano mío tu esposa tiene sus defectos pero tú también ella es tu esposa todavía ella es la madre de tus hijos y debes respetarla cuidarla y amarla guárdate con cuidado para que la impureza no habite en la mente ni en el corazón todavía era su esposa la hermana White hizo todo lo posible para que el hermano Wagoner no apostatara para que no se pudiera fijar en otra mujer hizo todo lo posible al hablarle a él y en la carta vemos que ella cita Mateo 5 27 las palabras de Cristo si un hombre mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón esa cita bíblica le manda la hermana White al hermano Wagoner y que se llamó esa mujer la cual el hermano Wagoner se fijó ella se llamó Edith Elisa Adams ella era una enfermera en Inglaterra el hermano Wagoner le conoció ahí y fue también su asistente de edición y eso lo podemos notar en el boletín de la conferencia general el 1 de octubre de 1900 ahí vemos ahí dice Inglaterra editor E.J. Wagoner asistente de edición señorita Edith Adams y dice así la enciclopedia que les mostré al principio Edith Elisa Adams 1869 a 1945 una mujer británica soltera que había sido asistente editorial de Wagoner durante sus últimos años en Inglaterra también llegó a Battle Creek en 1904 donde trabajó como bibliotecaria médica en el sanatorio sigue diciendo esa enciclopedia la renovación de la estrecha relación que habían formado en Inglaterra dio lugar que la esposa de Ellet Jesse presentara una demanda de divorcio citando el adulterio como motivo en 1905 Wagoner negó enérgicamente la acusación de adulterio pero pruebas convincentes indicaban que mientras estaba en Inglaterra Edith había reemplazado a Jesse en el centro de sus afectos no había un adulterio como tal pero si vemos que le había reemplazado en su corazón a su esposa que había adulterado en su corazón con Edith compartió la afinidad espiritual que imaginaba los destinaba a estar unidos en la eternidad después de que finalizó el divorcio de los Wagoners a fines de 1905 Edith y Edith se unieron en matrimonio terrenal en abril de 1907 listemente vemos ahí la caída de E.J. Wagoner se habían enamorado de jóvenes habían tenido hijos pero él se fue a predicar a Inglaterra no hay un testimonio que nos cuente si su esposa fue con él pero viendo el contexto parece que sí porque la hermana White cuando le envía su carta para que vengan a Australia ahí estaba su esposa tal vez en un momento ella volvió a Estados Unidos para que él pudiera hablar con Edith Adams para poder tener esos sentimientos pecaminosos no sabemos a su totalidad cómo pasó el asunto pero sí sabemos que al final él abandonó a su esposa y se casó con otra mujer y la hermana White le escribe en Letters and Manuscripts volumen 18 1903 el párrafo 16 hermano Wagoner su caso me fue presentado hace algún tiempo pero he tardado en escribirte pensando que podría verte y hablar contigo estás siendo aprisionado por un sentimentalismo peligroso y esto casi te ha echado a perder a ti y también a quien te ha permitido hacerla tu favorita hablando de Edith Adams en este asunto vuestra mente ha sido manipulada por el enemigo que está dispuesto a controlar a aquellos que ceden el lugar al afecto espiritista esa fue una de las más grandes reprensiones y una de las últimas antes que él pueda tomarse en casamiento con Edith Adams y la hermana Joay le dice al final que el señor te ayude es mi oración ahora es el momento de pelear la buena batalla de la fe ahora es el momento de luchar contra los impulsos del corazón natural ahora es el momento de ser tan fiel como el acero a sus votos matrimoniales has estado absorbiendo ideas espiritistas pero si ahora te vuelves completamente a Dios la gracia de nuestro señor jesucristo te será impartida y la verdad triunfará en tu vida la oración de la mensajera del señor era que el hermano Wagoner vuelva nuevamente a los caminos de Dios que vuelva al señor y que no pisotee sus votos matrimoniales esa era la oración de la mensajera del señor para el hermano E.J. Wagoner pero sabemos que no fue de esa manera y no hay registro un año posterior que la hermana White le mande una carta al hermano Wagoner ya que la hermana White murió en 1915 el hermano Wagoner murió un año después 1916 pero no he encontrado ninguna carta donde haya una reprensión posterior a 1903 la única carta que se encuentra es una carta que ella escribe al hermano Paulson al hermano Sadler al hermano Jones y al hermano Wagoner ya para 1904 el 1 de agosto pero ya lo escribe en general pero especialmente escribe a A.T. Jones y a Wagoner y dice dirigiéndose a ambos les dijo hay un trabajo que ambos deben hacer sus mentes necesitan ser completamente renovadas su fe debe descansar sobre un fundamento alto santo y sustancial Dios tiene una obra para que usted haga sonar el último mensaje de advertencia al mundo aléjate de las teorías científicas que es la paja para el trigo ahí vemos la última carta de amonestación en 1904 que luego no se encuentra otra carta posterior de ese año hablando especialmente del hermano Wagoner es una historia muy triste queridos hermanos como termina la vida de Wagoner en sus últimos años para poder leer ya las últimas cartas what become of the johns and the Wagoner la página 10 el párrafo 6 en 1906 el élder Wagoner después de que su esposa se divorciara de él debido a sus atenciones a una enfermera a la que había conocido en Inglaterra se casó con la dama esto por supuesto puso fin a su conexión con la iglesia unos años más tarde lo encontramos en el sanatorio de Battle Creek trabajando en líneas médicas y religiosas no hay registro de que alguna vez se opusiera a la iglesia él había cortado su conexión totalmente cuando se casó con Edith Adams pero aquí vemos que él seguía trabajando en algunas líneas en Battle Creek pero ya pero ya no se le oyó su nombre así como en la década de 1888 1889 1900 hasta llegar a 1901 aproximadamente cuando él estaba en la sana doctrina pero luego ya se desvía y se casa con Edith Adams pero ya vemos los últimos años de la vida de Wagoner que ya no resalta en la iglesia el 28 de mayo de 1916 a la edad de 61 años muere en su casa de un infarto tras un día completo de actividad la noticia de su muerte se le dio a la iglesia en una nota en la última página de Review and Herald el 29 de junio de 1916 tristemente en sus últimos años cuando ya no tenía conexión con la iglesia ni el liderazgo muere de un infarto al corazón el 28 de mayo de 1916 al poder investigar no se cuenta mucho de sus últimos años así a detalle tampoco se dice qué enfermedad tuvo al momento de su muerte no se cuenta hermanos en cuanto a sus últimos años solo se dice que tuvo un infarto tras un día completo de actividad tras un día completo de trabajo pero hay una carta que él escribió en 1916 que se encuentra en este libro que les mencioné aquí hay una sección que titula capítulo 10 por qué se descaminaron Jones y Wagoner en la parte de la conclusión la página 161 voy a dar lectura la carta de Wagoner al hermano Wilcox las últimas palabras que el doctor Wagoner escribió antes de su muerte repentina el 28 de mayo de 1916 se encuentran en una carta que escribió a mc Wilcox la carta dice no cuestiono sino que reconozco plenamente la bondad superior de los hermanos en la denominación sería desagradecido si no reconociese la luz que dios me dio nunca he podido comprender por qué me la concedió a mí excepto al considerar la base sobre la que él otorga sus dones no de acuerdo a los méritos sino a la necesidad le escribe al hermano Wilcox él 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 el editor de la revivo an herald y el fide y comisario del patrimonio white en su último año el hermano wagoner preguntaba no comprendo por qué dios me la concedió a mí diciendo que por qué dios me eligió a mí para llevar este mensaje esta carta no lo pude encontrar en el fragmento que les mencioné en este libro tal vez sería cuestión de poder investigar más de las últimas cartas de wagoner y sigue diciendo el mismo libro no nos corresponde especular acerca de si será finalmente salvo o no pero si los citados fueron sus últimos pensamientos y dios en su infinita sabiduría y misericordia encontró la manera de salvarlo ciertamente wagoner se declararía indigno acaso alguno de nosotros nos sentiríamos de otro modo y yo concuerdo con las palabras que dice robert j william y don al cachort nosotros no podemos decir que él se salvará o se perderá muchos al poder ver sus últimos años dijeron el hermano wagoner se perderá va a perder su vida eterna pero nosotros no sabemos si al final de su vida él se arrepintió esperamos que si tenemos esa certeza de que al final él se haya arrepentido de todo corazón de su pecado porque dios hace todo lo posible hermanos todo lo posible para que una persona se salve y pensamos que con wagoner también lo hizo pero no sabemos si será salvo o no muchos hermanos dijeron él se perderá perderá su vida eterna pero nosotros no podemos decir esas palabras no sabemos al final de su vida si se arrepintió de sus pecados nosotros esperamos que sí y que él puede estar ya en el libro de la vida su nombre pero no podemos asegurarlo solo dios sabe solo esperamos que él pueda ser salvo solo eso vamos a leer la carta la última carta que se escribió acerca de su muerte que salió en la admin review del 29 de junio de 1916 ahí lo busqué en internet no lo encontré en Ellen Hoy Ratings en una página de la iglesia lo encontré y nos dice de la siguiente manera lamentamos enterarnos del fallecimiento del doctor E.J. Wagoner que ocurrió en Battle Creek Michigan 28 de mayo murió muy de repente siendo su muerte causada por el corazón enfermedad extendemos a sus familiares y amigos nuestro mal sentido pésame eso es lo último que se escribió en cuanto a la vida de Wagoner hay una carta también unas palabras que hizo a T. Jones a Wagoner diciendo que era una buena persona y que él realmente se dedicó a la predicación del evangelio y unas palabras de A. Jones a su amigo Wagoner que conclusión le damos a esta historia hermanos sabemos que Dios lo utilizó en su momento al predicar el mensaje de 1888 que es tan importante que todo adventista debería conocerlo escribió tantos libros tantas revistas tantos artículos predicó muchas veces dio conferencias y Dios estaba con él porque hay un apoyo grande de la hermana White a A. Jones y a Wagoner apoyándoles en la obra de evangelización pero llegó un momento de su vida que decayó totalmente en 1903 en adelante cuando ya empieza a tomar ideas panteístas y principalmente se separa de su esposa para casarse con otra mujer pero nos quedamos con las palabras de la mensajera del señor es posible que Wagoner y Jones sean derrotados por las tentaciones del enemigo pero si lo fueran esto no probaría que ellos no han tenido ningún mensaje de Dios muchos hoy no quieren leer sus libros porque saben que él apostató al final no quieren leerlos pero muy bien la carta nos dice que esto no probaría que ellos no tenían la verdad eso no prueba hermanos muchos apóstoles muchos profetas del antiguo testamento así como Balaam en su momento dio la verdad pero luego se apartó Wagoner y Jones fueron utilizados por Dios Wagoner fue utilizado por Dios pero al final de su vida tristemente se apartó y eso nos puede pasar a cada uno de nosotros hermanos por eso el texto viene 1 Corintios 10 12 el que piensa que está firme mire que no caiga tal vez podremos tener un cargo en la iglesia podremos ser de sostén propio pero nuestro corazón está lejos de Dios podremos predicar incluso la verdad presente podemos decir estamos firmes y voy a quedar firme hasta el final confiando en nosotros mismos pero tal vez podremos estar cometiendo el mismo error que cometieron muchos al decir estoy firme pero al final poco a poco se fue apagando su luz hasta el momento de la apostasía estamos seguros que Dios utilizó al hermano Wagoner y también sus libros son una gran bendición para nosotros solo esperamos que él pueda ser salvo solamente eso estamos viviendo hermanos en tiempos difíciles se viene una crisis tremenda y nosotros como pueblo debemos afianzarnos en la verdad poder ver lo que aconteció en 1888 y a las personas que él usó así como Jones y Wagoner por eso estudiamos la vida de aquellos quien Dios utilizó para ver la historia y también para ver la historia y principalmente ver a Cristo Jesús quien es nuestro mayor ejemplo y todos estos temas de la justificación nos llevan a poder tener una vida de santidad por eso es la importancia de estos estudios hermanos para poder terminar vamos a hacer una oración y que todo lo hablado en aquí en este momento se pueda quedar grabado en nuestros corazones y en nuestra mente aquí me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes con la oración querido padre que estás en los santos cielos señor puedas perdonar nuestros pecados que son muchos somos indignos delante de ti queremos ser santos como tú eres santo pero satanás está siempre acechándonos dándonos teorías abstractas teorías espiritistas más te pedimos tu ayuda señor en esta ocasión hemos avanzado un tema de un nombre que tú has utilizado en su momento él estaba totalmente a disposición tuya señor ha llevado la justificación verdadera en 1888 con Atejons pero hubo un momento en su vida cuando él se apartó de tus caminos apostató de la fe al escuchar otras teorías al abandonar a su esposa pero vemos señor que en su momento tú lo has utilizado y sólo tú sabes si él será salvo o no nosotros esperamos que sí que se haya arrepentido pero al final nosotros no sabemos señor cuál era su final si estará en el libro de la vida o no no lo sabemos sólo tú sabes más te pedimos señor que podamos seguir firmes hasta el final no dejarnos llevar por los engaños de satanás ayúdanos señor te pido por la persona por los hermanos que están escuchando que ven los videos que tú puedas bendecirlo señor te damos gracias por todo y que se haga tu voluntad todo esto te lo pedimos sin merecerlo en el sagrado nombre de tu hijo hermano jesús amén siempre te esperé entra ya cuánto te extrañé entra ya qué bueno que es ver que decides volver entra ya a tu hogar entra ya entra ya entra ya ¡Gracias!